Alma, que rante andas penando Acércate a mis puertas, suplícame llorando Alma, que rante andas penando Acércate a mis puertas, suplícame llorando Tú me enseñaste amor, yo no supe Amor, tú me matas, mi querida Lupe Tú me enseñaste a robar los elotes Quitarle las hojas y echarlos al bote Alma, que tienes en la cara La tienes colorada, de pura vacilada Alma, que tienes en la cara La tienes colorada, de pura vacilada Tú me enseñaste amor, yo no supe Amor, tú me matas, mi querida Lupe Tú me enseñaste a robar los elotes Quitarle las hojas y echarlos al bote Sabrosito, mi negra